Estabas buscando un nuevo MMORPG online, sobre todo basado en el PvE, pues bueno, igual, este es el momento. El día 21 sale el Tar Island. Ahora después de que os traiga la explicación de cuándo sale, cuándo podéis hacer la precarga y cuándo podéis jugar, os voy a poner un vídeo, subtitulado en español, del vídeo de lanzamiento, del tray de lanzamiento, que espero que os guste. Aquí lo vamos a probar, ¿vale? A partir del viernes. Es una especie de WoW, se llama el WoW chino, ¿vale? Es un poco lo que intentaron hacer cuando se canceló el WoW en China, aunque ahora ya ha vuelto. Pero parece ser que igual no van por mal camino. Lo vamos a probar. Creo que es el primer MMO que puede acercarse un poco al WoW. Digamos que el WoW es único y mejorable. Pero, bueno, mejorable sí, mejorable sí, eh. Y Blizzard, queremos el 2 ya, pero os explico, ¿vale? Van a haber 9 clases, ¿vale? Incluyendo Warrior, Paladín, Ranger, o sea, cazador, guerrero de luchas, bardo, priest, mago, espadachín oscuro, necromante fantásmico. ¡Ja, ja, me he inventado! Está disponible para todo el mundo, es gratis, ¿vale? Y cada clase viene con 2 juegos de talentos de especialización, muy como es Blizzard ahora, ¿vale? Que tiene como 2 ramas. A mí me gustaba más antes, que era un poco más complejo y te podías hacer tus cosas raras. Veremos cómo es esto. Y cuidado, 8 ultimates principales. Porque, veremos, veremos cómo está eso. Va a ser un poco el tema por temporadas, es lo único que, al ser un MMO, me rasca un poco. Pero es lo que hacen los asiáticos, como hicieron con el Black Desert y con muchos otros juegos, ¿vale? Hacen cosas de temporadas, sea Sonals y con pases de batalla y cosas raras, veremos. Veremos que tal, al menos es gratis. Y además, que se lo pase primero, le dan 500 euros, cosas que no entiendo, porque se supone que tiene rides, tiene mazmorras, ahora os lo explico, porque está un poco dividido, ¿vale? No sé si aquí lo decían, pero habían como distintas, distintas cosas que hacer, aparte de 5 mazmorras por el momento y 8 rides, o algo así, ¿vale? O sea, que hay mazmorras y rides, eso me queda claro, ¿vale? Eso tenedlo claro. A partir del viernes, si nos gusta, iremos... Mira, ¿ves? 5 mazmorras de... Perdón, perdón, perdón. 5 mazmorras de 5 jugadores y 8 jefes de ataque de 10 jugadores. Y múltiples modos PVE, incluyendo el arcán real, el unión de ese guay... Veremos que tal, veremos que tal. Yo se los quiero informar de que sale el viernes, aquí tenéis los horarios de la precarga, que será un día antes, el jueves, o sea, mañana. Y en Europa, por ejemplo, que es donde estoy yo, para que os hagáis una idea, sería a las 4 de la mañana, ¿vale? Cuando se puede hacer la precarga. ¿Vale? Mañana, a partir de las 4 de la mañana. O sea, en unas horas, para que os hagáis una idea. Y jugar, pero aquí tenéis todos los... Mirad cuál es el vuestro, ¿vale? Asia, Europa, Norteamérica, es servidor América del Sur. Se lo están currando, servidores en todos los sitios, para que la peña pueda jugar con un ping razonable. Seguramente, si es estilo WoW, nos tendremos que poner un poco de acuerdo en qué servidor empezar todos el juego, ¿vale? O sea, que si vais a jugar, pasaros por el directo en el Tito YouTube, no, en el Tito Cry, que tenemos nuevo nombre en Twitch, ¿vale? Y en el Discord, que voy a crear ahora mismo un... Voy a crear ahora mismo un... ¡Ostras! ¿Puede estar más lejos el micrófono? Gracias, perdonad. Tanto pasaros por el Tito Cry o por en Twitch, o tal, o lo que sea, o dejarlo en el Discord, en el canal, que voy a crear ahora mismo. Que nuestro Discord es un desastre, o sea, que lo dejaré por arriba, porque tiene tantas cosas, o sea, que lo dejaré en los primeros para que podáis dejar en qué server sois, qué nick tenéis, qué clase, ¿vale? Por si queréis ir haciendo grupos, familias, y clanes, o lo que sea. ¿Y cuándo abren el servidor, Tito? ¿Cuándo podremos jugar? Pues es un lanzamiento, en principio, mundial, que es lo bonito de este mundo, que todos empezamos al menos el mismo día, da igual que sea horas diferentes para que no explote, yo prefiero que sea horas diferentes, pero empezamos todos el mismo día, ¿vale? Por ejemplo, nosotros empezamos a las 9 de la mañana, ¿vale? 9 y 10 de la mañana, depende de donde vivas en Europa, pero casi todos los lados son entre las 9 y las 12 de la mañana. O sea, que a tope, ¿vale? Como mole, vamos a flipar, ¿eh? Seguro que no mola tanto como el WoW. Pero sabéis lo bueno, que encima también podéis jugar en Android. ¿Qué? Sí, los chinos, todos van al saco, ¿vale? Y también podéis jugar en Mac. ¿Qué? Sí, 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 sí. O sea, tú te vas por ahí y puedes seguir jugando. Si el juego molara, tipo, wow, esto es lo que tenía que haber hecho el WoW, ¿te imaginas ahí? Pa, 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 pa. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. En nuestra época se acaba el mundo. ¿Por qué? Se acaba el mundo. Nadie trabajaría, todo el mundo ahí va. Veremos qué tal está el juego, ¿vale? No nos flipemos. De todas maneras, si no, ese mismo día también tenemos el Elder Ring, ¿vale? Que también lo vamos a jugar. Porque es lo que pasa siempre, no tienes nada que jugar hasta que sale todo, ¿vale? Para jugar. Y si no, el día 7 de julio tenemos otro MMORPG, más shooter, este es más tipo WoW, con magias, espadas y tal. Pero el 7 de julio sale Ons Human, que es más shooter, que también está muy chulo, también es gratis. Y además han dicho que no va a haber contenido de P2W, este no lo tengo tan claro. O sea que vamos a balancearlo, vamos a verlo, vamos a jugarlo, vamos a probarlo, que es lo bonito de esta vida. Y descubrir cosas que nos entretengan. Y si no, pues otra cosa maliposa. Y ahora, no os perdáis el trailer de lanzamiento. ¡Nos vemos! ¡Pron! ¡Pron! Ha 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 ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!